La fortaleza del sector de las utilities es algo que no nos debería coger por sorpresa, ya que lo hemos estado hablando en las últimas semanas en distintas ocasiones. De hecho, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica y Enagás han marcado en los últimos días nuevos máximos de todos los tiempos, y tan solo falta Naturgy. Lo lógico es que, más pronto que tarde, lo consiga. Y para ello lo que tiene que hacer es dejar atrás la importante resistencia que presenta los máximos de principios de octubre en los 23,84 euros. Por encima, como seguro ya saben, se colocará en lo que denominamos subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en la misma situación.